Desierto sin ganas de otro día y será el último Pocos me creen, no llega mi edén, lo asumo y ni dudo, lo juro De corazón advierte mi alma muerta, no es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta Dejé la puerta abierta y una nota medio escrita, se leía con dificultad Adiós mamá y papá, decía en ella, salí descalzo sin fuerza, sin ganas Me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba, paseo por una calle solitaria Todo está oscuro y llueve, las parolas no observan y el paso del tiempo me duele El filo de mi cuchilla me apreza, es ella, llegaré al final de la forma más fácil La vida no es bella, solo busco estar solo ahora, en un laberinto sin salida Dejé de pedirle ayuda a Dios, hablo con mi conciencia sola Si ella me pide que aprete el gatillo y tengo miedo de decir adiós Lo siento, os he fallado una vez más, les he notado la vergüenza Mirarme en el espejo mamá, perdóname, te lo suplico, no sé si me explico Estoy sentado en la barandrilla de un séptimo piso, pero ya estoy muerto por dentro Y estoy cansado, estoy harto de vivir, huyendo siempre del pasado Fui cobarde, me rendí más de una vez, estuve a punto, a punto en mi libreta Esta historia incompleta ya ni lucho, páginas en blanco, tintadas del rojo de mi sangre No merezco ni una lágrima, es mi nota de suicidio Y llego tarde, envirme un documento con Satanás Para liberarme, solo tengo que saltar sin más Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Me siento como si ya estuviera muerto En un mundo de ciegos, rey tuerto Paso por el forro, el LPA puerto Es cierto, no tengo na' que dar ni recibir Zorras, sos alerto, vivo, porque abierto y apenas escribo Algo está jodido en mi mente, me siento hijo adoptivo Demasiado impulsivo, me dicen, cautivo de lo negativo Si volar es el fin que a la sedes, y vizcalo Mejor las mentiras tras este intervalo Regalo rimas con mi boca de escualo Mi forma de íntimas, palabras sin pantomimas Si no tienes el disco del Z, róbalo Pero yo ya no quiero vivir más, es demasiado duro Cuando muera escupite en mi tumba sin apuro Hecho el conjuro, de la eterna estupidez Siento la rigidez en mis músculos Es liberador vivir su futuro Sentir la traición hace que muera prematuro Es puro veneno, lo que siento lo juro